Estamos de regreso a través de la amplitud modulada para todo el estado de Chihuahua y me voy en la sala hasta la Ciudad de México. Ahora sí que puede sonar como cliché o de que digan es un guayabazo, etcétera, pero es una mujer hermosa físicamente y también interiormente. Fabiola Campomanes, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Gracias por este cumplido. No, la verdad es que es un cumplido que se merece Fabiola Campomanes porque, bueno, todos sabemos de tu belleza física, pero también cuando te escucho y cuando te he entrevistado veo a una mujer muy bien interiormente, ¿no? Pues me atranto, la verdad es que trato, trato de ser mejor cada día, de aprender de los errores porque uno no va a dejar de contatar errores en esta vida, pero pues trato de ser mejor cada día, entonces, sobre todo estar tranquila, ¿no? Exacto, y afortunadamente el estar cada día mejor se aplica en tu vida profesional, viene un nuevo proyecto, un proyecto muy interesante, Amorcito Corazón. Es correcto, sí. Ya empezaron las grabaciones de Amorcito Corazón y pues yo todavía no empiezo a grabar, yo creo que yo he estado grabando ya en una semana. ¿Qué vas a ser gemelas ahí? Ajá, qué padre, ¿no? Oye, es todo un reto, cuéntame de esta experiencia porque es todo un reto para cualquier actor, es un reto hacer dos personajes. Sí, sí es un reto porque más que nada pues una es con unas características pues es una, es buena, es noble, es amorosa y la otra pues es un demonio. Ok, eso suena atractivo porque yo sé que las villanas también, las villanas las has hecho muy fuertes, te salen muy bien. Pues la verdad es que yo disfruto los dos personajes, ¿eh? Yo no me preguntan qué prefieres hacer, la verdad es que el personaje pasado en la novela de Teresa lo disfrute tanto y creo que el público identificó mucho y aunque era una historia que yo de pronto me cansaba de llorar tanto, pero bien bonito, era, tenía sus matices pero en lindo, a veces era medio tonta. Entonces obviamente las malas pues siempre son divertidas porque aparte se la pasan haciéndole diabluras a toda la gente. ¿Va a ser pesado las grabaciones porque hacer dos personajes pues te involucra a muchas más escenas? ¿Va a ser pesado? ¿Sabes qué? Que no creo, la tienen que ver y tienen que ver la historia, no les voy a contar más para dejarlos picados, pero no lo creo, ¿eh? No, yo creo que está bastante repartido y además un personaje pues pasan cosas, no les voy a contar, mejor véanla. ¿Le va a pasar la vida de cuadros a nuestra chihuahuense Elizabeth Álvarez? Ah, yo creo que sí, un poquito. Un poquito. Eso se escucha muy interesante y sobre todo como dices tú, vienes de un personaje y ahora de, bueno, vienes del personaje de Teresa y ahora Morcito Corazón te va a dar pues una dualidad en pantalla que creo que se va a gozar mucho, ¿eh? Ay, pues eso espero, espero que sea del agrado de todo el público y pues nada, es lo único, es para lo que ahora sí que, por lo que me gusta tanto mi trabajo y lo disfruto tanto y sobre todo pues para que la gente lo disfrute y le crea, ¿no? A los personajes que me apretan, entonces, ese es mi mayor satisfacción. ¿Cuándo van a entrar al aire, Fabiola? Si te mentiría, si te diría, no sé si que me agarraste curva, ¿no? No sé, pero yo nunca sé nada de esas cosas, a ver, nunca sé nada de las fechas. Lo que también te quería preguntar ahorita que hablábamos de estar interiormente bien, etcétera, ¿haces mucho tiempo en el gimnasio, le das mucho tiempo a tu cuerpo en el sentido de ir al gimnasio y de hacer ejercicio? No, fíjate que no, ¿eh? También creo que todo esto es como integral, o sea, siempre hay que estar bien, hay que tener un equilibrio y hay que estar bien, no nada más por fuera, sino hay que cuidar lo que uno ve, lo que uno se alimenta, lo que... Yo, que soy honesta, yo soy súper antojadiza, soy súper fan de nuestra comida mexicana, para mí es la mejor comida que hay, entonces, yo una gordita de chicharrón no la perdono, los saquitos de carnitas, los flacoyos, los peneques, ahorita voy a comer tortitas de guantontles, entonces, yo la verdad es que no me cuido tanto en la dieta, pero me gusta hacer ejercicio, tampoco me mato de ejercicio, tengo un spa, acá en México, que están invitadísimos, tengo un spa, donde tengo una técnica y combino varios aparatos para lo que es reafirmar, celulitis, bajar de medidas, entonces, pues también me doy mis tratamientos en el spa, y voy al gimnasio y tomo agua, pero en realidad, yo creo que también cuando estás contento con tu cuerpo y eso empiezas a ver cosas, cambios, porque a veces uno se obsesiona tanto, las mujeres no se obsesionan tanto con el peso, que ya después no bajas nada, y dices, pero por qué no bajo si no estoy comiendo, tu mente está tan en eso, que de pronto hay que soltar y relajarse, y darse cuenta que, ok, no, vete mejor caminando, yo hago muchas cosas caminando también, entonces, igual de agarrar el coche y te vas caminando, entonces, todo ese tipo de cosas te ayudan, ¿no? Oye, ahorita que mencionas eso del spa, está interesante, sobre todo, que le inviertas, y que le inviertas en algo, pues que vas a hacer muchas personas feliz, porque yo acabo de ir a un spa allí en Mazatlán, y de verdad sales, pero bueno, feliz de la vida. Sí, es delicioso. El mío más que de tratamientos así de relajación y todo, aunque tengo un masaje relajante muy padre, con date y todo, me enfoco más hacia lo estético, hacia también, hacia la gente que tiene problemas de grasa localizada, ¿no? Que quieren bajar el gordito, por ejemplo, los hombres que les hace un gordito aquí atrás en la espalda, pues tengo máquinas, yo vivía, estuve viviendo en Colombia cuando fui a hacer una telenovela allá, entonces muchas de estas técnicas las aprendí allá. Entonces, la verdad es que hay, hay, tiene excelentes resultados. Que ahorita que mencionas Colombia, qué maravilla que como actriz puedas estar haciendo diferentes proyectos, y yo te he visto haciendo películas en Colombia, por ahí un día me tocó ver en cable una película muy divertida que hiciste allá. Vaya, qué padre, ¿no? Como actor, poder salir y experimentar y trabajar con otros compañeros de otras nacionalidades. Eso es lo que es increíble de esta carrera, la verdad. O sea, que te da la oportunidad de viajar, conocer muchos lugares que igual y no conocerías, porque de pronto cuando estás grabando una telenovela o estás filmando una película, vas a locaciones que en tu vida hubieras ido, ¿no? O sea, lugares mágicos y maravillosos. Al igual que te da la oportunidad de conocer mucha gente que acaban siendo tus mejores amigos o acaban siendo parte de tu familia casi, casi, ¿no? Y conocer otras costumbres, otras personas, es increíble. A mí la verdad es que yo lo disfruto y además de que es muy divertido. Para mí la actuación es muy divertida. Ahorita te iba a preguntar, ahorita que mencionabas el spa, ¿en dónde está ubicado? Porque, bueno, ahorita es temporada de vacaciones, mucha gente de Chihuahua va al Distrito Federal y que quieran ir al spa, como dices tú, a reafirmar, a que le molden un poquito ahí la figura. Ah, pues mi spa está en Polanco, en la zona de Polanco, está aquí ubicado y, pues, bueno, la gente que esté por acá de vacaciones y que quieran venir a visitarme cuando quieran, yo estoy ahí en el spa, es en la zona de Polanco y que se metan a la página, sobre todo para que conozcan, puedo dar mi página para que conozcan los tratamientos que tengo. Es FitNowZone, todo junto, FitNowZone.com, esa es la página. Perfecto, si quieres también el teléfono para la gente que quiera reservar, que a lo mejor vaya, que diga, voy a ir al DF, quiero hacer mi reservación. Claro que sí, el teléfono es 55-31-36-61. Perfecto. Métanse a la página y te invito a que te metas también, y cuando vengas a México, con gusto te atiendo ahí en el spa. Fíjate que sí, la verdad es que se escucha súper bien y, sobre todo, como dices tú, bueno, un spa que tiene su parte de relajación, pero también es importante esa parte del cuerpo que de repente dices, bueno, es que esto ni con todas las abdominales que he hecho en mi vida se quita y, bueno, es en parte también porque hay que seguir un tratamiento, ¿no? Exacto. Exacto y la verdad es que estas máquinas dan excelentes resultados y, como te digo, también estoy explorando otra parte, que es el entrarle a un negocio, el que este es mi negocio, por primera vez me arriesgué y, gracias a Dios, me está yendo bien y estoy muy contenta. Y es otra faceta y es otra cosa que también estoy disfrutando mucho, que también tiene mucho que ver con la gente, ¿no? Porque, pues, conoces gente ahí y te da la oportunidad de platicar con ellas, de darte cuenta, este, de pronto las mujeres, nuestras obsesiones que tenemos, ¿no? Con el cuerpo y de pronto las veces dices, pues, estás muy bien, ¿no? De que te quejas, pero bueno, todas nos obsesionamos. Sí, las mujeres nunca están conformes con el físico, siempre quieren estar mejor, afortunadamente, por un lado, ¿no? Sí, sí que bueno, la verdad, nada más que no hay que tampoco caer en la obsesión. Exactamente. Como siempre, Fabiola Campománez, es un gusto de ver a platicar contigo. Te deseo todo el éxito del mundo con la tarpola cuando salga al aire. Te mando toda la buena energía y ahí te seguimos en el Twitter. Qué lindo eres. Muchísimas gracias y le mando un beso a toda la gente de Chihuahua. Te mando un beso a ti muy grande y, de verdad, cuando vengas, este, con gusto. Acá te recibimos en el spa y te consentimos, ¿ok? Prometo ponerme ahí en contacto. Un beso a toda la gente. Prometo ponerme ahí en contacto en la siguiente visita al DF. Besos, Fabiola. Besitos. Gracias. Bye, bye. Ahí está, Fabiola Campománez, justo cuando son las 12.44 minutos. Soy Alejandro Zúñiga, me voy a un corte comercial, pero regreso después de él.